¿Cuál es su pregunta, abogado? Usted destruyó el chat entre Monsalvi y usted. Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y, en consecuencia, una autoincriminación. Le hago la salvedad al testigo. Porque, efectivamente, el artículo 454B del Código Penal, que tipifica el delito de que el que altere, modifique u oculte elemento material probatorio o evidencia física que pueda ser usado durante la investigación del juzgamiento, tipificaría ese delito. Entonces, hago esa salvedad al testigo en el sentido de que esa pregunta conlleva un tema que tiene implicación de carácter penal. Ya es decisión del testigo hecha esa salvedad. Se le está preguntando si destruyó el chat con el señor Monsalvi. Gracias, magistrado. No respondo. ¿Usted por qué le dijo a la procuradora que había eliminado el chat? ¿A cuál procuradora? A la procuradora bajo respuesta. Usted le dijo que ya no tenía ese chat y que lo había eliminado. No tengo en este momento presente cuál es esa circunstancia, como lo ha dicho el abogado del doctor Uribe. O sea, en este momento, ¿me podría decir si el chat está en su celular? No podría decirse. Ahora, el testigo se comprometió ahora a las preguntas del abogado defensor del doctor Uribe a hacerlo llegar. En caso de que lo tenga. Ese es un compromiso que...